Yailin, la más viral, podría demandar a Santiago Matías y a su periódico de Último Minuto Media por divulgar información personal que no se podrían divulgar. ¡Ay, esto sí va a estar bueno! ¿Cómo que está la situación? Yailin privada dice que ella no contesta, pero ella manda a otros a hablar. En este caso, mandó a la Piri, dice que va a demandar porque publicaron una vaina. Y cuando me fijé fue que publicaron en el periódico, qué sé yo, que fueron a publicar en el periódico. ¡Uy! Todo tiene su final. ¡Me curé! ¡Hey, señores! Saludos, ¿cómo estamos? Soy General Urbano, Copacafé. Ustedes ven este documento que está aquí. Este documento que está aquí es una intimación de pago mandada a Tecachisitinay. Y como bien ustedes saben, Tecachisitinay vive junto con Yailin, la más viral, y con su bebé de apenas un año y algo. Los dos son grandes figuras mundialmente conocidas, famosas. Divulgar su dirección es algo penado por la ley. Sí, señores. Algo que en el artículo 44 de la Constitución Dominicana está prohibido. Yo hoy vine preparado. ¡Mamma mía! ¡Qué bueno este contenido hoy! Dame un segundo solo. Apenas tenemos un minuto y cuarenta y algo de segundo. Vamos a darle el intro y un detalle que quiero informarle. ¡Ojo con esto! Hoy tengo yo, ¿qué dice el artículo 44? Vamos a quitar esta imagen, ¿ok? ¿Qué dice el artículo 44? El live que hizo Santiago Matías, asustado y amenazando de que él, si le hacen una demanda, demanda a Tecachisitinay. Y todo esto. Vamos a hablar de todo esto paso por paso. Que la cosa hoy sí que está buena, buenísima. El tipo está asustado. Saludos, señores. ¿Cómo estamos hoy, Jere? Real Urbano Copacapé. El intro de hoy fue un poco largo, pero había que hacerlo de esa manera. Vamos a hablar de todo esto que ustedes acaban de escuchar. Por otro lado, quiero recordarle que este contenido viene agradecido a través de ¿qué? De un buen like. Recuerda, te da like a este contenido para que YouTube lo entienda y lo vea como contenido de valor. Para que la mayoría de Pro, Tecachis, Pro, Yailina, Más, Miral, vean la verdad de lo que está ocurriendo actualmente con nuestro querido colaborador. Así que la cosa hoy va a estar buena, buena, buenísima. Muy interesante. Pero vamos a ver qué dice nuestra querida Ley 44, el artículo de la Constitución 44. ¿Por qué no se puede divulgar una dirección de una persona públicamente y mucho menos a través de un medio con esto al alcance actualmente? Vamos a ver qué dice el artículo 44. Artículo 44. Derecho a la intimidad y el honor personal. Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley. Por tanto, uno, el hogar, el domicilio y todo recinto privado de la persona son inviolables. Ay, lo voy a repetir una vez más para que ustedes escuchen. Esto lo dice el artículo 44 de la Constitución Dominicana. El 44. Lo pueden abocar cuando ustedes quieran. Lo voy a colocar ahora en grande, ¿ok? Escúchenle una vez más qué dice el artículo. El artículo 44. Es bien claro. No se puede divulgar la dirección absolutamente de nadie. No solamente de una persona famosa tipo Yailín, tipo Tecachi. No, absolutamente de nadie. Y el periódico de último minuto media cometió el error. Miren que yo, incluso conociendo esta ley y que la estudié para hablar de este contenido, como yo acabo de censurar la imagen donde da los datos personales de Yailín y de Tecachi. Y más que ellos son famosos con gente que son contrario a ellos y gente que son a favor de ellos. Las dos cosas hacen daño. ¿Por qué? Porque al final y a cabo, si todos los fans de Tecachi y todos los fans de Yailín, la más viral, llegan a saber dónde viven, dónde habitan Yailín y Tecachi, van a tener una vida imposible de ver. Así que el artículo 44, déjenme ver, esto no, esto viene ahora, ¿ok? Esto, esto que ustedes ven aquí, esto que ustedes ven aquí, el artículo 44, derecho a la intimidad. Derecho a la intimidad, señores, que se acaba de violar en estos precisos momentos por esta compañía, señores, por esta gente de último minuto media, por ahora, no creo yo que por ahora coloquen un post más de Yailín, la más viral. Al menos este lo colocaron para decir, no, no tenemos miedo, miren este, este, porque son chimosos. Este es el periódico más chimoso que yo he visto en mi vida. Mira qué colocaron. Mira qué han colocado en este momento. Ya yo estoy alto de ese vehículo, ya, ya. Ya no me gusta ni antes. Ya, 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 miren, no hay un contenido más de Yailín. Por todos estos días no van a ver más un contenido de Yailín porque están advertidos. Por otro lado, puede venir una tremenda denuncia y tienen toda la de ganar porque este documento que ustedes ven aquí, le hizo el favor a Yailín y a Tecaqui de poder ser difícil, a Santiago Matías como propietario del medio y el periódico de último minuto media, periódico ese amarillista, como ninguno yo he visto, ese color amarillo así. Amarillo así, así de amarillo, que solamente se hace eco de aquella noticia negativa de Yailín y de Tecaqui City Night. Por eso le dije a ustedes, pónganse cómodos que lo que viene es súper bueno. Voy a compartir ahora mismo el live donde Santiago Matías saca el pechito así, pero se siente que tiene un miedo. Él quiere como que sería agua, agua a pie. Vamos a quitar esto, que yo no estoy para ver este disparate que siempre viven colocando. Ojo, también quiero ser claro. Este documento de la intimación que se le ha mandado a Tecaqui City Night no llegó de una manera por faz, no llegó solo ante Tecaqui y Yailín. Y la persona que se lo pudo haber hecho llegar, la persona, se llama Jancel González Quesada, que es el propietario de la agencia de vehículos donde Yailín compró el vehículo. Es decir, la única manera es, tres maneras. O el abogado se lo pasó al último minuto. Esta es la primera, ¿verdad? La segunda es la persona que fueron contratadas para ello. Vamos a colocar aquí la imagen del periódico ese. La persona que fueron contratados para ir a secuestrar el vehículo de Tecaqui y Yailín. O esa persona le llevaron este documento a de último minuto media. O el propietario de la agencia, o esta persona, o el abogado. Entre esas personas están. Ojo con este detallazo. Pero, ellos fueron informados por primero. Es decir, hay alguien que le tiene mala fe a Tecaqui y a Yailín. Vamos para el live de Santiago Matías. Donde Santiago Matías dice que si Yailín Lamas Vidal lo denuncia por esto que ocurrió. Aparte que él va a tratar de sacarle provecho. Él va a denunciar a Tecaqui y a Yailín por la supuesta amenaza que hizo en un momento a su familia. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Ahora cuando terminó el en vivo, es que veo que en el programa mierda ese, este muchacho. En el programa M de este muchacho. En el programa Fogadate de Luis Nicol Porán. Que se está poniendo en China a Santiago Matías como contenido y programación a través de Farándula. Eh, mírenme. Escuchen. Yailín priva de que, Yailín priva de que, de que en Jailó, de que ella no contesta. Pero ella manda a otros a hablar. En este caso mandó a la Viri de que que va a demandar porque publicaron una vaina. Y cuando me fijé fue que publicaron en el periódico, que sé yo, que fue lo que publicaron antes. Tú sabes, la intimación no te haga que que me gusta a Santiago Matías. Él es inteligentísimo. La cabeza de Santiago Matías es estudiarla. ¿Ustedes saben por qué? Porque en segundo, él sabe lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir. Por eso una persona tan buena entrevistando y siendo entrevistado. Él sabe lo que sí y lo que no. Él sabe que la intimación tenía la dirección de Tecachi y Yailín y que eso no debió estar ahí. Otra cosa, la Viri no habló de que Yailín dijo que iban a demandar a Santiago Matías. Ella no habló de eso. Ellos sí que hablaron del caso. Incluso ella indignada dijo, ¿cómo puede ser que una persona no se le saca a otra persona de la cabeza? Porque Santiago Matías sufre todo lo que pasa con Yailín y Tecachi. Incluso puede ser que nadie lo menciona y él se involucra, a la buena o a la mala. Se involucra él, ¿ok? Sigamos escuchando el live de este señor asustado, güey. Se mandó a la Viri y dice que va a demandar porque publicaron una vaina. Y cuando me dice que publicaron en el periódico, qué sé yo, que fue lo que publicaron en el periódico. ¿Qué sabe? Que demande que eso sería lo mejor que le pasaría al periódico y lo mejor que me pasaría a mí en lo particular. Ya que la prensa internacional se interesaría mucho en ese caso. Veo a Univisión. Estoy viendo a Telemundo también aquí. Veo a todo el mundo y nos vamos a ver con la pámpara súper prendida. Aquí, con este detallito que incluso lo voy a repetir, nos damos cuenta de que estamos delante de una persona enferma de sonido. No le basta a Santiago Matías con ser considerado el mejor medio de comunicación a través de YouTube de Latinoamérica. Y lo es. Recientemente se ha mantenido metiendo 300 y 400 mil personas en directa. Pero no tanto este logro que ha tenido, siendo considerado uno de los mejores medios, uno de los medios más grandes. No mejores, porque mejores cuando es mejor que otro. No, no. Es de lo más grande de YouTube y de lo más grande logro. Este señor no se conforma y él quiere ser perseguido por Univisión, por Telemundo, por la cadena internacional a través de Yailin y Tekashi City Night. Hace mucho que yo vengo diciendo que él, lo que es a lo foco de Miami, quiere aprovechar a Tekashi City Night para él internacionalizar sus medios. ¿Entendieron? Se está agarrando de ese sonido internacional que tienen Yailin y Tekashi para él flotar detrás de ellos. Es lo que quiere hacer. Escúchenlo ahí. En ese caso, veo a Univisión, estoy viendo a Telemundo también aquí, veo a todo el mundo y nos vamos a ver con la pampara super prendida con esa demanda. Así que si yo soy ella, yo agarro el lunes temprano y demando, pero el lunes temprano voy demando, esa demanda el lunes tempranito ve y ponla. Porque tú vas a tener que ir a juicio, todo el mundo va a tener que ir a juicio, eso va a ser un show, miren. Aquí se nos ofrezco el live, aparentemente, pero sigue el live, ¿ok? No se desesperen. De pinga, y ahí va a haber view por pila, ahí va a haber noticia por pila, bladera de mierda, ahí va a haber lampo, el lampo, déjame tranquilo, el lampo. Señores, ¿ustedes escucharon eso? Es que el tipo está aburrido, haciendo creer que está contento y celebrando. Pero a él, en ese momento, con ese aburrimiento que tiene, no se le puede decir ni por aquí ni por allá, porque le sale el odio que tiene adentro. Escúchenlo ahí, escúchenlo ahí. Eso es de analizar la psicología humana. Escúchen, ¿eh? De pinga, y ahí va a haber view por pila, ahí va a haber noticia por pila, bladera de mierda, ahí va a haber lampo, el lampo, déjame tranquilo, el lampo. ¡Déjame tranquilo! Ojo con este detalle importantísimo que le voy a decir. Hace dos o tres meses, Santiago Matías estaba pisando la Fiscalía Dominicana, porque la señora o señorita, no sé de preciso, ¿ok? Y Saura Tavera lo denunció y se vio obligado a pedir perdón y excusa pública para ver si apaciguaba la situación. Pero todavía está en proceso este problema con Isaura Tavera. Así que ya ustedes saben, es el que está orgulloso de que le pueden denunciar porque se va a hacer más viral y se hizo caca en los pantalones por esta denuncia que le puso Isaura. Imagínense con esta denuncia que le pueden tumbar o mandarle a, ¿cómo se dice la palabra real? Vamos a buscarla en mi cabeza. La pueden mandar a, bueno, le pueden poner una multa al periódico por esta falta que acaban de hacer, al periódico en sí. Sí, aparte de que alguien tiene que supervisar todo lo que sale de este periódico, esa persona tiene que tener el trasero así en este momento. Sigamos escuchando. Ahí va a venir Lampo con su grupo de gente y los pica pollos. Engañando a nadie. Eso va a ser un show, señor. Sí, sí. Lo mejor que puede pasar es que esa demanda sea real. Ojalá, Diosito, mírame, que se dé esa demanda. Graben esto y mándenselo, por favor, a la pareja alcohíris. Y tierra, esa demanda, ese sonido, ese sonido va a valer cada peso, cada audiencia, cada peso y cada audiencia. Oye, ahí es que se va de verdad a dar la vaina más. Ojalá y se dé 500 mil en vivo, todos los días en vivo. 500 mil vas en vivo, todos los días. ¿Qué va a demanda? Ojalá. Eso sería, mírame, lo mejor que le puede pasar a uno, esa demandita. Lo mejor, porque de paso ahí mismo, oigan esto y graben esto y mándensela. De paso ahí mismo, yo voy a demandar al maridito de ella cuando me amenazó a mí y a mi familia. Y le agrego una tercera demanda a él entonces. Aquí le cambió el tono de voz, escuchen bien, de paso, escuchen un hombre que estaba muy contento en estos momentos, para que ustedes vean que es fácil jugar con la cabeza de todo otro estúpido que está metido en el live de él. Dice incluso uno aquí, Graviel 92, el mejor y fueguito y fueguito. Señores, no sean estúpidas, incluso aprendan a analizar la forma, el movimiento corporal de Santiago Matías. En estos momentos, a él le está cambiando el tono de voz, porque ahora se va a poner a hablar de las cosas que realmente él quiere hacer entender. Primero dice que se estaba burlando. Mentira, él sabe que está en peligro. Si ellos toman la decisión de mantener esta idea de denunciar a Santiago Matías por el hecho de que cometieron un error estúpido, un periódico que censuraron algunos datos personales y más los del propietario de la agencia que le vendió el vehículo. Ojo, ellos también tienen que tener. Bueno, no creo que se vayan a poner esto, pero alguien está filtrando información de esa parte o el abogado o el propietario que recientemente vio un contenido y ellos dos juntos. Pero no lo voy a pasar porque no estoy interesado ahora mismo en el propietario de la agencia. Después voy a hablar de eso. Alguien está filtrando informaciones y esas informaciones filtradas lo metió en peligro. Por eso es que ahora mismo este señor está asustado como cosa loca y está haciéndole creer a la gente que está contento. Mentira. Ahora escuchen cómo cambia el tono de voz de este señor. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Grande paso ahí mismo. Ahí. Yo voy a demandar al maridito de ella cuando me amenazó a mí y a mi familia y le agrego una tercera demanda a él entonces. Un tercer impedimento de salida y va a durar más en República Dominicana. Yo voy a aprovechar ahí y lo voy a demandar a él también por amenaza a mí y a mi familia porque los videos están ahí cuando él tenía el gil en la boca y de todo. Durísimo. Oye, se va a la voz en esta temporada, señores. Se va a la voz en esta temporada. Él me demanda a mí, el sonido y yo lo mando a ellos también por ahí mismo que tenía esa guardada. Los videos están ahí y toda la vaina. Este documento, señores, señores, le ha salido muy, pero muy caro a ellos divulgarlo e incluso, como le acabo de decir en estos precisos momentos, en la página oficial de ellos, el documento fue borrado. Por, por, claro, está por ese, por esa falta. El único contenido que actualmente se ha borrado de ese periódico de último minuto media. Incluso voy a compartir con ustedes porque no podemos ser tan demás. Perdón, este no es, es este aquí. Mírenlo aquí, mírenlo aquí. Miren bien, señores. Miren bien. El contenido no se ve por ningún lado. Todo lo que ellos tienen, pero el contenido no se ve por ningún lado, señores. Todo menos la divulgar documentos donde hacía ver la dirección de Yailín y Tecachis y Tienaé. Ahora me voy a poner serio yo también. Voy a borrar esta imagen y voy a hablar de estas dos figuras. Quitando a Santiago Matías del medio, ¿ok? Señores, hay que ser serios y hay que dejarnos de vagabundería, como dicen en los campos. Yailín y Tecachis viven con una niña que no tiene culpa de absolutamente nada. Viven con Cataleya, como ustedes lo saben. La niña sí que tiene una babysitter, como ya lo han dicho ellos mismos, pero la niña vive con ellos. A Tecachis y Tienaé lo hicieron vender y cambiar de casa en Estados Unidos porque alguien lo grabó, porque vio los vehículos de Tecachis y esa persona divulgó su dirección. Y en Estados Unidos Tecachis tuvo que cambiar de casa, de casa de donde vivía, porque alguien divulgó su dirección. Aquí en Santo Domingo, tal vez esa persona, como no era alguien preparado ni nada, no lo tomaron tan en serio, fue un fanático más. Pero aquí estamos hablando de supuestamente profesionales que cometen un grave error de esta magnitud de divulgar datos personales, niveles, dirección, apellido, nombres reales, cédula y todo esto de una figura. Y como bien dice el artículo 44 de la Constitución Dominicana, no se puede divulgar. Hay algo bien, pero bien grande que se llama. Míralo aquí. No, esto no es. Dios mío, voy a tener que ponerlo. Míralo aquí. Míralo aquí. Derecho a la intimidad. Y el honor personal. Toda persona tiene derecho a la intimidad, señores. Lo que esta gente le están, lo están prohibiendo en este momento. ¿Qué le parecería a Santiago Matías si ahora mismo alguien divulgara la dirección donde él vive con su hijo y su esposa? ¿Qué le parecería? ¿Qué tal le parecería? ¿Verdad que se va a encontrar todos los días con 50 cabezas vacías, todos los talentos debajo de esa casa de él? Con 50 gente buscando trabajo. Con 50 gente buscando favores. Con 50 gente que no lo van a dejar vivir. No va a tener derecho a la intimidad por un buen largo tiempo o hasta que ellos se cansen que difícilmente o hasta que él cambie de casa. Si alguien divulga la dirección de Santiago Matías, eso puede pasar. Entonces, en estos momentos, ellos tienen en jaque a Santiago Matías en la mano que si deciden realmente demandar y denunciar a Santiago Matías por faltar al artículo 44, ellos tienen toda la de ganar. Porque incluso el mismo Santiago Matías y el periódico le gustan estar compartiendo en colaboración el contenido. No lo sé si Santiago Matías aceptó la colaboración, pero los demás contenidos contra ellos dos, Jailín y Tecachi, él siempre lo colabora y lo comparte como para darle un plus más al contenido. Para que la cantidad de estúpido para que la cantidad de estúpido que él tiene que lo siguen puedan burlarse o hacer lo que sea, porque viven de burlarse de la demás de gente que están trabajando y así es en niveles que estamos. Yo le aconsejo a Jailín y a Tecachi que no, 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 no se desenfoquen, no le den una parte del pastel a este señor. El mismo lo acaba de decir. Sí, porque ahora sí van a haber muchos likes, 500 mil, 400 mil más. Sí, pero a qué precio? Cuánto va a exigir el abogado? Sí, amo también en que Tecachi termine el proceso que está viviendo en Santo Domingo y que pueda salirle a trabajar y generar dinero como él regularmente lo hace. Sabemos que hay una situación, no lo sabemos de 100%, pero hay una situación y es obvio, Tecachi City Night tiene un largo tiempo ahora mismo en Santo Domingo bloqueado, que no puede hacer lo que él regularmente hace como artista. Él está apoyando la carrera musical de Jailín, la más viral al 100, como decimos localmente nosotros, pero su carrera en estos momentos tiene un stop bien claro. Sí que hablé de que hay posibilidades de que Tecachi haga una gira mundial e incluso me llegó la información ahora mismo de que hay unos festivales que tal vez Tecachi pueda participar, pero vamos a ver cuándo. Así que señores, si le encantó esta historia donde van a ver dos gente felices y un infeliz, ustedes saben quién es, me dicen la cara aquí, dale like al contenido. Si este documento usted lo vio, súbalo en su historia, haga como yo, censúrenlo y diga que es hora de darle un susto a este pendejo. ¿Ok? Bendiciones para todos, me despido, Real Urbano Copacafé, gozando, porque el que ríe último, ríe mejor. Señores, esa vaina de las gipetas, que se la quiten, que se la den, hay cosas muy importantes en la vida, la M, la Mercedes, ¿Ok? Chao, chao, hasta la próxima. Bendiciones para todos, Real Urbano Copacafé, me quité. Bendiciones para todos, Real Urbano Copacafé.